Eso sí que lo hemos implantado aquí es en los almacenes de lencería. Movemos también una gran cantidad de uniformidad de ropa para nuestros profesionales. Hasta ahora se almacenaba de una forma un poco más rudimentaria y el tema de los carruseles, de los sistemas robotizados, pues permiten hacer una asignación de prendas a los profesionales más idónea, con un ahorro, por supuesto, de mermas y de costes y además con una capacidad de provisión siempre sin rotura de stocks. Me ha dicho que hay distintos modelos de carruseles. Sí, bueno, básicamente los carruseles no dejan de ser unas zonas de almacenaje móviles. En nuestro caso usamos lo que llamamos carruseles horizontales o verticales. Los verticales, como el propio nombre indica, tienen mucho que ver con la superficie en planta que ocupan. La tipología de cada uno también depende un poco del tipo de producto almacenar. Los carruseles verticales son más comunes en la zona de farmacia. Tienen más exigencias estructurales en cuanto al peso que soportan, pero ocupan mucho menos espacio. Tienen un desarrollo, evidentemente, como el propio nombre indica, en vertical. Los horizontales permiten hacer almacenajes un poco, digamos, de mayor volumen, lo cual lo hacen más idóneos para zonas de almacenes generales. Pero esto no es estanco, quiere decir que puedes encontrarte almacenamientos horizontales en la farmacia también, incluso combinados, e incluso también te puedes encontrar almacenamientos verticales, son carruseles verticales en las zonas de suministros generales. El tema de la ropa es un poco distinto, porque si hablamos de ropa de forma, el almacenamiento es en perchas y suelen ser, evidentemente, disposiciones horizontales, porque no se pueden almacenar en vertical. Pero vamos, la tecnología viene a ser la misma, es un problema exclusivamente de disposición. ¿Tanto el almacenamiento de productos sanitarios como de lencería están ubicados en la misma planta? No, evidentemente, en función de las necesidades del hospital y de estos distintos servicios, están ubicados en sitios distintos. Los requerimientos técnicos no son demasiado grandes para montar estos dispositivos. Es una alimentación eléctrica, luego hay un software que controla todos los movimientos, que evidentemente, como programas, no tienen ningún requerimiento especial. Y los requerimientos de peso tienen mucho que ver con la cantidad de producto que almacenes, con lo cual prácticamente se pueden poner en cualquier sitio. De hecho, el tema de lo que son los almacenes de lencería, lo que hacemos es aproximar la entrega de ropa a los profesionales, con lo cual están muy cercanos a los vestuarios, que parece una zona muy razonable. En este caso, y luego os lo enseñarán, además de los grandes carruseles de dispensación de ropa de forma, también tenemos unas máquinas más pequeñas, estilo máquina de vending, en aquellas zonas más concretas donde no podemos ocupar mucho espacio, que son, por ejemplo, los quirófanos. En la zona de quirófanos, que evidentemente, por un dispositivo de estos grande no tenía mucho sentido, hay unas pequeñas máquinas dispensadoras. Entonces, como puedes ver, prácticamente se ubica en cualquier sitio. El tema del carrusel de almacén está precisamente en el almacén, que lo que tiene que tener, evidentemente, es una buena comunicación con el resto del hospital y un acceso rodado, no para los proveedores. ¿En qué se distingue el 12 de octubre respecto al resto de hospitales de la Comunidad de Madrid y de España? Yo creo que en este tema, yo creo que somos bastante pioneros en el tema de la lencería. En ese tema sí que no hay un tanto desarrollo y aquí hemos sido los primeros que hemos montado estos carruseles para el tema de la ropa. Pues yo creo que en nuestro caso tenemos la parte más coja, la parte de farmacia, donde tenemos algunos dispositivos, pero quisiéramos hacer una extensión de estos sistemas, de forma que prácticamente todo el material almacenable de farmacia estuviera en carrusel, que no es el caso. Y este es nuestro futuro reto. Además, instalaremos un carrusel horizontal de gran capacidad y algunos carruseles verticales. En el caso de farmacia, alguno de ellos tiene que estar refrigerado porque se almacenan productos termolábiles que necesitan esa condición especial en el almacenamiento. Con lo cual ese es nuestro próximo futuro que queremos que vamos a cometer casi seguro el año próximo. Para el hospital 12 de octubre el gran proyecto sigue siendo el continuar con la reforma del centro sanitario, que sabéis que iniciamos en el año 2006 con la central de instalaciones, que continuó en el 2011 con el nuevo centro de activos ambulatorios y que tiene que acabar con el bloque técnico del hospital, que es la hospitalización y la zona de quirófanos y demás, que prevemos que puedan reactivarse una vez que se supere un poco este momento de crisis económica. ¿Todo este tipo de organizaciones es propio de cada hospital? ¿No hay interacción con otros? A ver, en realidad las interacciones entre todos acaban siendo concentraciones, que es lo que te comento yo. En el momento en que la autoridad sanitaria decide que ciertos procesos son más interesantes de hacerlos de forma global, pues es cuando surgen este tipo de otros modelos, plataformas logísticas, centralización de ciertas actividades. Los modelos son perfectamente compatibles, que es decir, yo puedo tener un almacenamiento como en este caso local y podría ser compatible con una plataforma logística. Y así como en otros aspectos, al menos de puertas afuera, puede haber diferencias según el partido que esté en el gobierno, por ejemplo, por ejemplo, al menos en apariencia se promueve la gestión privada de hospitales por unos partidos y por otros no. ¿En esto de lo que hablamos no hay diferencias significativas? No, no hay diferencias. Hace poco se han adjudicado las plataformas logísticas de algunas regiones de Andalucía. En Madrid se está hablando de la plataforma logística, se habla también de central de compras. Yo creo que las cuestiones que tienen que ver con la economía y con la tecnología no son de ningún partido. En realidad estamos hablando de mejora de nuestros procesos y estamos hablando en algunos casos también de ahorros económicos. Yo creo que no hay problema porque la administración contrata a empresas privadas. Vamos a ver, el modelo de contratación de la administración, en teoría, debe promover lo que la ley de contratos pide, que es la adjudicación a la mejor oferta. La administración se puede nutrir de servicios patrimoniales, se puede nutrir de externalización de servicios. En el fondo lo que tiene que mantener la administración es que los servicios públicos sean públicos. Pero cómo se gestionan o cómo se hacen, yo creo que son herramientas. No es una cuestión, en principio, que tenga mucho que ver con que la organización condicione la forma de trabajo. Yo no lo creo. Yo creo que la administración debe utilizar todas sus herramientas y lo que debe conseguir es que el dinero de los ciudadanos se gestione lo mejor posible. Y esto se puede hacer de muchas maneras, con servicios patrimoniales o se puede hacer externalizando servicios. Históricamente, en la parte sanitaria hay parte de los procesos que se han externalizado y otros no. Y no podemos, yo creo que concluir que son mejores unos u otros. Yo creo que son herramientas y son buenos o malos en función de cómo se usen en cada caso.